Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Carla Valeria Rodríguez Morales y soy alumna del grupo 261 de la Facultad de Ciencias Biológicas. Actualmente estoy cursando la materia de protosología de la carrera de químico-ventilólogo-parasicólogo. En esta ocasión yo les voy a hacer la demostración didáctica, más que nada, la teoría de la práctica para realizar mediciones utilizando el micrómetro ocular. Primero que nada, nosotros vamos a realizar la medición de un protosuario. Entonces, para calcular el tamaño de un protosuario es indispensable para poder determinar su tamaño y forma, ya que son claves taxonómicas importantes para su identificación. El método más exacto y efectivo de medición de protosuarios es utilizando un micrómetro ocular, el cual es un disco de vidrio con una escala calibrada que se coloca dentro de un objetivo ocular. A continuación estamos viendo en la imagen lo que es un objetivo ocular. El objetivo ocular más conveniente de usar es el que tiene una escala que está dividida en 100 partes. A cada una de estas divisiones o partes se le conoce como trazo. Como podemos ver en la imagen, aquí es un objetivo ocular que está dividido en 100 partes y cada pedacito es un trazo. Tipos de objetivos. En el aumento de 10x el objetivo es seco débil. Si el diámetro del campo es de 1.600 micrómetros, cada división de este micrómetro mide aproximadamente 16 micrómetros. Por ejemplo, si el organismo mide 15 trazos de largo, su medida exacta equivalente será 15 por 16 micrómetros, queda un total de 240 micrómetros de largo. En cambio, si el tipo de objetivo que se está empleando es de 40x, el objetivo es seco fuerte. Entonces, si el diámetro del campo es de 375 micrómetros, cada unidad será equivalente a 3.75 micrómetros. Por ejemplo, si se observa en seco fuerte y el protosuario, el organismo mide 10 trazos, su medida será equivalente a 10 por 3.65 micrómetros. Esto es igual, da un total de 37.5 micrómetros de largo. La metodología que se va a llevar a cabo para esta práctica es, primero que nada, traer tu, cortar tu, tu equipo de seguridad para emplear una buena práctica de laboratorio. Después, vamos a observar bajo el microscopio los protosuarios que nos proporciona nuestro profesor o instructor de laboratorio. Luego, vamos a medir el largo y ancho de cada uno de los organismos, calculando el número de trazos. Luego, señalando las medidas y equivalencias correspondientes, como lo mencionamos anteriormente, para calcular sus mediciones exactas. Y como número 3, comparamos nuestros resultados con la literatura para confirmar que las mediciones que nosotros realizamos de estos protosuarios coincidan y estén dentro del rango que se mencione en dicha literatura. Ahí podemos ver en esta diapositiva una imagen de cómo podría observarse un organismo bajo o un micrómetro ocular. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por asistir a esta práctica. Espero que les sirva.